Bienvenidos a este canal de Proyecto 52 y en esta oportunidad nos encontramos con nuestro hermano Manuel del canal Genesis Crew, un gusto Manuel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, la verdad que te contento por acompañarte en tu canal porque era como que ya nos has acompañado algunas veces a Yano y pues siempre es un placer saludarte sobre todo porque, bueno, tienes mucho más que yo al menos en YouTube y es como que pues siempre el saber que pues son personas que cuando uno tiene la intención, el encontrarte a otras personas que también se dedican o que en cierto punto quieren servirle de esta manera a Cristo, pues encontrarte a las pues te motiva a tú como que querer seguir haciendo esto, ¿no? Querido Manuel, para aquellas personas que no conocen el servicio que realizas o quién es Manuel en este caso, presentarte así, yo soy Manuel, hago esto, sirvo en este canal, hago este tipo de cosas, a ver, para que te conozca la gente. Muy bien, bueno pues mi nombre es Manuel del canal católico Genesis Crew, este pues nuestro canal pertenecemos, bueno, originalmente era un crew, lo fuimos haciendo, pues algunos entran por algunas cuestiones de escuela o que se han ido a otra parte, pero todavía seguimos ahí intactos cuatro hermanos, yo soy, yo soy uno de ellos y pues en nuestro canal nos enfocamos en, lo dividimos en secciones, pues y cada uno de los hermanos que somos parte de este canal, nos encargamos como que de una sección, en lo particular pues cuando entramos yo siempre era como que edito y subo videos todo, pero también me fui grabando una sección que se llama de películas católicas, me acompaño a un amigo que se llama Alfredo en el canal y él es como que de la música católica, hablamos de cantantes católicos y mi hermano que es mi vecino, Guadalupe, este, desde, él se encarga más de temas de liturgia o de tradiciones de la iglesia católica, entonces así es como que está dividido nuestro canal más que nada en esas secciones que pues tratamos de hablar en general a eso y pues ahora con esto pues estamos transmitiendo también todos los oficios en nuestro canal, Eucaristía, Rosario, Hora Santa y pues los diferentes oficios que se transmitían en la parroquia pues lo estamos transmitiendo en nuestro canal. Sí, yo estuve viendo que han estado subiendo misas y esos oficios y la verdad que me pareció interesante porque yo conocía tu canal, lo conozco hace tiempo desde que iniciaron, yo no sabía que llevaba más que ustedes, pensé que ustedes tenían más que mí, más tiempo en YouTube. No, 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 vamos, ya tenemos dos años, dos años, 2018 iniciamos. Ah, yo inicio en 2017, tengo un año más, pero he visto que tienen, el canal ha crecido muchísimo, he visto que su canal está sondeando a los 10.000 seguidores y la verdad que para mí es una alegría que personas que tengan este servicio como el que ustedes tienen crezcan y que el Señor los bendiga, la verdad. Yo estoy sondeando a los 2.000 y algo por ahí, ustedes ya están pues por encima, ustedes ya están en otro nivel. Sí, no, la verdad que yo digo que para la gloria de Dios la verdad nos cayó, digo que pues a lo mejor sí un poco como que aún de repente el apoyo es como que empezó a crecer y a llegar y yo creo que pues es a veces Dios cuando uno le es fiel a su servicio, entre más le es fiel uno, Dios poco a poco le va regalando pues alegrías que pues lo motivan a uno y la verdad que siento que sí creció exponencialmente pues de repente porque pues duramos mucho tiempo que no crecía, a lo mejor el número en cuanto a seguidores y todo, pero era como que yo lo experimenté de un modo porque miraba a los otros hermanos que estaban trabajando conmigo en este proyecto y fíjate eso, es que era como que pues todos somos de la misma comunidad, el mismo grupo juvenil, pues yo era amigo con el que me llevaba mucho, era como que tenía sus proyectos, en ese momento el coordinaba el grupo juvenil y me decía es que también ando acá y otro hermano le asignaron a una capilla que es ministro, otro salió a trabajar fuera y era como que miraba como que ellos estaban conmigo pues porque les gustaba el proyecto pero no, ellos tenían en Cristo quizás otra forma y otra prioridad y fue como que yo orando le dije a Cristo en realidad esto es lo que yo quiero, yo quiero, me siento feliz sirviendo este equipo, yo lo quiero, quiero que esto crezca y quiero hacerlo para ti entonces dije voy a dejar a lo mejor de depender de otros hermanos o algo y voy a hacer esto y fue como que a raíz de eso fue como que una respuesta en Cristo en que empezaron a llegar y a pesar de que fíjate que no hemos sido tan perseverantes como quería yo, como quisiera porque por la escuela pues estaba terminando prácticas, trabajaba aparte y era como que aún así de que no le dedicaba el tiempo que merecía haciendo este proyecto, pues Dios nos bendijo cada día y creciendo poco a poquito. Como dirían por allá, por los méxicos así, nos bendijo cañón como dirían. Sí, la verdad es que ya es la próxima meta, cuando llegamos a los mil suscriptores que era la meta, la siguiente meta era los diez mil, entonces creo que una meta pues en Cristo, en el crecimiento obviamente es transmitir el mensaje, o sea que nuestra meta era que en un año, en un año llegar a los mil suscriptores, entonces tardamos un poquito más de un año en llegar a los mil suscriptores, pero era como que dijimos pues este siguiente año vamos a los diez mil, y apenas toda la mitad del año y pues para gloria yo estoy a punto de cumplir eso en el nombre de Cristo. Amén. ¿Sabes qué? Sí, claro, todo lo que nosotros hacemos en YouTube, todo lo que hacemos en las redes sociales, si no es apoyado por el Señor obviamente y porque la gente empiece a ponerle me gusta, que no solamente vea el video sino que se suscriba, que siempre lo comparta, todo esto crecería aún más rápido, porque no es tanto por lo que nosotros hacemos, sino porque el mensaje se lleve más allá, ¿no? Querido Manuel, ¿cómo es que empezás en los caminos del Señor? ¿Cómo es que empezás a asistir a tu comunidad, a la parroquia? ¿Cómo es que conoces a eso? Bueno, pues fíjate que yo creo que desde niño no, una familia es católica religiosa, y fue como que yo empecé a ir a catecismo y todo, y prácticamente en cuanto terminé catecismo, que como a los 12 años no había para entrar a la secundaria, se estaba abriendo un grupo nuevo de adolescentes, un grupo que tenía mucho tiempo que se quería hacer de adolescentes en mi parroquia, pero no se hacía. Entonces fue como que me quedé ahí en ese grupo, y así fue como que dije, bueno, pues empecé a conocer más de Dios y a ser vida desde pequeño, y es como que en todo este transcurso, pues para la gloria de Dios, pues no me he alejado, es como que es un crecimiento, no es un crecimiento que he tenido en Cristo, de que, pues para mí es impresionante, porque cuando entré en el grupo, era el pequeño, o sea, siempre el más chiquito, cuando iban los retiros, otras ciudades que salía, andaba, era el pequeño, pues, y mi grupo siempre se caracterizó porque había mucho universitario, pues, y yo ahí estaba, era muy pequeño. Como una mascota ahí, ¿no? Sí, no, el que pues cuidaba, entonces, de hecho, Guadalupe, el que está en nuestro canal, pues es mi vecino, y él sí me lleva, creo, como 6 años, y era como que andaba ahí para todos lados, ahí con él, y era el que me cuidaba ahí, pero sí, o sea, y ahora veo en el grupo, y soy el más grande, pues en el grupo, tengo 22 años, y soy como que, siento como que una, un enorme decir, guau, porque era como que siempre, ah, el más chiquito, ah, el grupo, y ahora, este, que me toca estar como que, el que tiene que dar el ejemplo, digamos, así. El que tiene que liderar, el que ya tiene que mostrar más al Señor. ¿En qué año entraste a servir a la parroquia? En el 2010, sí que te estamos cumpliendo, 10 años. 10 años, guau, gloria al Señor por eso, y la verdad que es una bendición, eso que vos decías, ¿no? De no darse por vencido, de seguir y ser constante, de estar siempre estando, participando, y siempre has estado solamente en ese grupo parroquial, o ese grupo juvenil. Sí, pues es una comunidad de renovación, a la que pertenezco, entonces, sí, fue como que... ¿Es una renovación como yo? ¡Ándale, sí, en serio! De verdad, es una renovación aritmática. Renovación carismática, en este grupo de la renovación, y sí, es como que, desde que... Desde que entré, fue como que me sentí... Me sentí llamado y acogido, como que me gustó, me gustó mucho tanto la esencia, y en particular el grupo, pues mi comunidad, claramente, pues, en la zona pastoral he subido, con esto también les ha ayudado, con transmisiones y todo, diferentes cuestiones que estamos haciéndolo, pero era como que me sentía llamado en lo particular mucho tiempo. Cristo, de hecho, tenía hasta planos de irme a estudiar fuera. No me fui a estudiar fuera porque empecé a coordinar en ese momento, pues, mi grupo y todo. Y fue como que, a veces, en lo particular yo, como que me sentía con Dios, quería que mi comunidad creciera. No quería ser conocido como que a lo mejor el... Ah, sí, Manuel, mira que hubo un servidor, y anda en la zona, y anda sirviendo allá, y en Erges, y todo, y anima en otras partes. Y que mi comunidad, a lo mejor estuviera, estuviera con 10 personas, con 8, y lo que desapareciendo era como que yo decía, quiero que, quiero, prefiero tener la alegría de que mi comunidad, pues, esté creciendo, que les traiga uno de Cristo, que otros, y es como que, sí, hasta el momento no me he cambiado, y ahí sigo. ¿Cómo se llama tu comunidad? Eh, mi comunidad se llama Paz y Fuego. Uy, qué buen nombre, Paz y Fuego. Sí, Paz y Fuego. Yo, cuando. Cuando. Dentro de la comunidad de renovación, vos empezaste entonces cuando eras medio adolescente, grande, pequeño, y cómo ha sido tu servicio de adentro, en qué te has desarrollado, cómo han sido los servicios, o no sé cómo lo llaman allá, ministerios, en los que has estado sirviendo, ¿a qué te has dedicado más? Ministerio, servicios, pues yo creo que, pues, al empezar, pues, desde pequeño, creo que fue una formación que tuve especial, especial en el aspecto de que empecé en los servicios, digamos, más pequeño, no, el primer servicio que inicie se llamaba logística, entonces, básicamente somos los que nos encargamos de de estar acomodando las sillas, y de acomodar, no ponemos la estructura para los eventos, pero fue como que realmente me sentí amado por Dios, porque como que decía va a servir, y ese servicio lo experimenté como que, ¡guau!, esto es lo es lo máximo, ¿no?, y creo que ahí inicié, y siempre hay una formación como que hay una persona muy especial, que era el coordinador cuando entré, se llama José Luis, me dicen el facto, y me fui formando, pues, preparando, aprendiendo para liderar, y en el ministerio de danza, comencé sirviendo, luego estuve en el equipo motor de adolescentes, y así me fui, me fui en servicios, realmente como que era encargado de teatro, así, no, a lo mejor los servicios más grandes, yo creo que hasta el año 2016 fue cuando ya, cuando se me ofrezco la oportunidad de coordinar jóvenes, y una de las mejores experiencias que he tenido, la verdad, es que hay muchos que recuerdan con terror, o que súper, cuando son coordinadores, ay, la verdad, fui muy feliz, o sea, los morros, me ayudaban un chorro, pues, en Cristo, y pudimos hacer muchas cosas en la comunidad, y, como te digo, pues, en sí, me acuerdo que siempre me gustó mucho servir el ministerio de danza, pues, hasta llegué en la zona donde, de renovación, la zona más allá donde pertenezco, pues, estar sirviendo y todo, pero sí, fue más como que danza y teatro, en lo que siempre andaba, entonces, no tan alejado de, 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 de aquí, de lo que estoy haciendo. Artistas desde siempre, ¿no? Artistas desde siempre, lo llevas en la sangre, porque eso es importante, ¿no? Igual, dentro de, del servicio de danza de, de, de mi comunidad, tenemos a varios chicos que, la verdad, son buenísimos, y que también tienen esto de cantar, o sea, como que el, el, el arte fluye por su sangre, digamos, no sé qué les pasa, yo no puedo ni bailar ni cantar, pero, creo que el Señor tiene personas elegidas, por así decirlo, para tener un don en el de, para hablar, cantar, o tener todo este tipo del arte histriónico que es actuar y demás cuestiones, y la verdad que me, me alegra mucho conocer tu comunidad, conocer al servicio que realizas a través de, de vos, querido Manuel, de verdad que, me impresiona como el Señor es tan amplio en todas las cosas que hace en la vida de cada uno de nosotros. Me comentabas a un inicio que empezaste a hacer tu primera comunión y que de ahí decidiste quedarte en el grupo de renovación. ¿Cierto? Sí, sí, de hecho, bueno, en cuanto terminé, en cuanto terminé, yo creo que a los, este, dos meses, tres meses, ya estaba, ya estaba como que adentro del grupo. Ya en la verdad, pero desde pequeño, como siempre iba a las Pascuas, siempre iba a las Pascuas, ya tenía un contacto incluso con los, con las personas que servían y todo, y es como que pues tú, tú te mirabas así, yo desde que asistía las Pascuas de adolescentes que se hacían todo, era como que me miraban un futuro, oye, voy a servir de orden o animando esto y es como que en cuanto terminé, que concluí catecismo, dije, bueno, pues voy a, voy a entrar y como te digo, fue yo creo que fue de Dios la verdad un plan perfecto porque era un grupo de puras personas grandes. Y Manuel, ¿y cómo ha sido esta inquietud de empezar con el canal? ¿Por qué nace tu el querer formar en ese club? Fíjate, este, yo creo que era un poco así como te estaba platicando, que a veces uno tiene como que en Cristo, cuando lo fui orando, lo fui aprendiendo, y a veces uno piensa, bueno, en lo particular yo lo hacía como que dependía mucho de otra persona, pues no quería dar el paso. Fue como que un proceso hasta donde realmente aprendí, bueno, esto es algo que yo quiero, pues es algo que yo quiero y lo voy a hacer, ¿no? Entonces en el 2014 por ahí, ya es que fue un momento donde empezó a tener mucho los youtubers y todo, que empezaron a, pues todo el mundo lo empezó a ver o a tomar un poco más en serio, pues a ganar mucha reproducción, pues como que sí yo pensaba en que quiero, o sea, se me hacía padre, tenía ideas y una estructura muy diferente a lo que hoy en día hago en el canal, que yo decía quiero hacerlo, ¿no? Entonces había una amiga que de hecho estudió comunicación, yo le comentábamos hacerlo, ¿no? y ahí quedó, pues o sea, fue como que tenía y estaba con otro amigo que ahorita está en el seminario y habíamos dicho, bueno, estas personas podemos participar y todo, queríamos hacer no tanto algo que a lo mejor que tu vida va a crecer o vamos a vivir de esto, sino que editar videos ni nada relacionado, entonces, de hecho, no tenía ni computadora, y fue como que pues ahí quedó, ¿no? esta hermana que era la que sabía, pues como que no hizo mucho y fue como que se extinguió y pasó el tiempo, entonces en el año 2016 entró a coordinar y hay un grupo que no es de renovación de aquí en mi de mi ciudad y fuimos a una junta, ¿no? de jóvenes, me invitaron del decanato y todos los coordinadores juveniles y ahí estaban hablando y ellos eran como que tenían un chorro de experiencias, o sea, un chorro de experiencias de que años, o sea, ya eran personas jóvenes, adultos, ¿no? y me empieza a comentarme uno que mira lo que hacemos para promocionar nuestro grupo, ¿no? empecé a enseñar unas cápsulas de video y todo, yo dije, quiero esto para mi grupo, para mi comunidad, o sea, lo miré y todo y fue como que ya me dijo él que daba cursos y todo y la verdad pues no, yo solo aprendí, o sea, nunca hay cursos, fue como que dije, me voy a, voy a empezar a hacerlo, enseñar, no, sí, yo dije, quiero, quiero, o sea, quiero, y realmente hay un chorro de videos, así que, porque la página de la comunidad, pues, que subía cuando empecé, yo llegué a la torre con una calidad pésima, una marca de agua enorme, así, pero, fue como que, todos nos avergonzamos de eso, y fue como que, bueno, pues empecé y no tenía como computadora, o sea, te recalcí, era como que, me quedaba en la escuela, en la escuela hay un centro de cómputo y me quedaba ahí a editar, o sea, me quedaba en un chorro de tiempo y ahí me ponía a editar y todo, y, pues ya tenía dinero ahorrado y fue cuando yo dije, bueno, me nació ese y empecé a averiguar mucho de computadora, pues ahorita, la gente me ve en mi comunidad, los nuevos, en la zona, todo, incluso ahora que me pidieron la ayuda del padre, todo, como que el experto que le entiende mucho la computadora, era aprendiz, el ingeniero informático, empíricamente hablando, Manuel, y pues no, o sea, la verdad, fui este, pues poco a poco, como te digo, pero gracias a ese hermano fue como que brotó y ya fue aprendiendo, aprendiendo y cada vez más y fue como cuando salí de la coordinación de mi comunidad, dije yo, quiero algo más en Cristo, pues fue cuando ya fue como que un quiero y dije, lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer, yo creo que establecí bien el proyecto, puse bien en las secciones que iban a hacerme, yo creo que ahorita que comentabas el crecimiento, creo que algo ha tenido que ver eso en mi canal, que es la esencia, porque es como que la gente ve eso, pues trato a lo mejor de no estar revolviendo algo que no veo en otros canales, pues porque en sí, bueno, no conozco otro canal de YouTube católico, cristiano, que te hable en sí de películas y que se ponga a hablarte mucho de eso, o de música, entonces fue como que esa esencia, pues es la que le va gustando a las personas, ¿no? porque son los videos que más tienen reproducción de nosotros, fue como que estructuré bien. eso, por ejemplo, perdón que te corte, pero algo que vos decías en tu canal, encuentran como que reseñas de películas específicas, eso no hay en otros canales, yo por ejemplo tengo en mi canal como videos así de top de películas, pueden ver estas, estas, recientemente he grabado uno de los videos también de eso de qué películas pueden ver y eso, pero un canal que se marquen las reseñas como tal, no he encontrado y en ustedes hacen mucho eso, entonces si quieren encontrar alguna reseña de una película católica tienen que entrar a su canal porque yo no lo hago, me gustaría hacerlo, lo pensé en algún momento pero dije no, no es la esencia de mi canal, mi canal tiene otro estilo pero si hago digamos un top de 10 películas católicas que lo he hecho, no sé si lo has visto creo y algunas cosas así, entonces a mí me encanta mucho eso que vos decís, ustedes no han perdido la esencia, siguen teniendo sus secciones que la verdad a mí me gusta mucho. Sí y pues como tú dices pues o sea, yo a veces que por ejemplo veo otras personas como editan, por ejemplo hermano de enchufa tu fe, me encantan mucho sus videos como edita, adiós, todos son, son unos super videos porque tienen, tienen eso, igual como tú salieron, esperamos tenerlo aquí Daniel, querido Daniel, hace tiempo que no converso con él pero que el señor lo bendiga, tiene muy buenos videos. Sí, sí, entonces, así fue más que nada como que platiqué con los amigos y quienes pudiéramos iniciar y realmente yo sabía que se tenía que llamar Génesis, yo sabía mi canal se tiene que llamar así porque era el inicio, o sea, yo decía va a ser el inicio de algo que yo sentía en Cristo que iba a ser grande, estuvo hablando por él, yo decía quiero que se llame así y el crew fue porque invité a todas las personas que invité las consideraba como que mis amigos, todos los que pues personas que quería y que no solamente pues eran buenos elementos y era como que dije Capri va a ser una persona que considere como que mi amigo y parte de entonces como todo no coincide hacerlo que lo creo pues uno tiene planes grandes no hay imaginado vamos a entrar rápido va creciendo y poco a poco o sea poco a poco todo se fue dando todo se fue dando en los pasos del Señor hasta que se fueron dando a conocer los videos y yo agradezco a las personas porque fíjate que comenten te ayuda te ayuda un montón un tiempo para acá es como que te ayuda y fue así fue como me decidí más que nada fue terminando la coordinación en decir es que ya es hora yo soy editar videos ya nada me frena y al principio no me gustaba salir a mi tanto era como que tenía los otros hermanos y es como que yo voy editar y me fui poco a poco como que adentrando hasta que tomando esa decisión como te digo es lo que yo quiero si a lo mejor si a lo mejor otro hermano lo ve como que es un servicio para Cristo y lo hago pero hasta ahí yo lo veo como un es mi todo aquí sirvo con todo si prácticamente te entiendo mucho porque cuando uno crea un canal o cuando uno tiene la idea de crear un canal obviamente lo creas para evangelizar y le tenés un cariño al canal le tenés un aprecio vos tenés tu comunidad aparte obviamente pero el Señor te ha llamado como que hacer este canal de poder evangelizar a través de esto y vos le pones pues toda la gana del mundo hay gente que tal vez no lo entienda hay gente que lo tome como a chiste decimos por acá que lo toma broma que es como que ah ya un video otro video pero vos le pones la seriedad del mundo porque te está sirviendo al Señor en esto y eso es lo que yo creo que vos ha pasado también ¿no? Sí como tú dices pues es un proceso porque pues en un principio a veces como tú dices incluso lo que lo que más te duele es que por ejemplo cuando recién inicié personas que me comentaban o que qué bueno que tenías más hacer algo que te gusta eran amigos que no iban a la iglesia eran personas que iban a la iglesia y realmente los de incluso mi comunidad otra parte ni siquiera te apoyaban con una suscripción o un like o una compartida en el Facebook o de tu vida lo voy a ver de compromiso confirmo esa palabra no sé es muy cierto yo creo que la gente de tu comunidad piensa así como que no digo que sea así ya pero yo creo que ah ya lo está haciendo ya dejemoslo que lo hagan se le va a pasar digamos y a veces necesitas que te apoyen mucho y eso es importante así que todas las personas de la comunidad de de fuego y paz y fuego paz y fuego suscríbanse al canal de de genesis que están esperando suscríbanse al mío también que están esperando y todas las de comunidad betania a la comunidad que yo pertenezco suscríbanse al canal de genesis y suscríbanse a mi canal o sea que están esperando porque si no nos apoyamos nosotros ¿quién nos va a apoyar? esa es la verdad de la vida eso es lo que sí es muy importante no lo apoyen pero pues una vez es la verdad que empezamos a ir a los videos a grabar y pero cuando nos empezaron a conocer bien así eso sí me dio un poco de alegría que conocían el canal de ah para genesis que se acercan de que gente para grabar con nosotros ya también es eso es como que también en ese lado te sientes feliz o sea recientemente me tocó fue una transmisión en la zona mayor de Perteneces y el padre o sea gracias a genesis que nos estuvieron echando la mano con esta y fue como que ni siquiera sabía que el padre conocía el canal y es como que ya es como que al menos en donde vivo o sea en esta zona ya hay muchas personas que nos conocemos y pues está está padre eso hermano querido Manuel y como es que nace dentro ya hablando un poco de mente propio del canal como es que nace el hecho de grabar canciones de tener ya canciones propias en este estilo mencionado de rap digamos hip hop y todas esas cuestiones como es que te nació o les nació como es que tiene raíces bueno te comentaba también fue como que un eso un proceso porque también ya la verdad ya lo había hecho o sea ya era como que había rapeado en Pascuas en la iglesia donde pertenezco y en otros lugares pero era más como que lo miraba entre amigos rapeando entre conocidos ya sea de la iglesia o no y siempre me gustó mucho el género y todo pero era como que no me animaba propiamente a hacer algo pues era como que yo creo que las cosas que me ha regalado Dios a través de hermanos con el tiempo mucho es la confianza poco a poco me fui soltando en hacer realmente cosas que cosas que que uno quiere o el realmente pues sacar tu verdadera personalidad y fue así como que dije un momento que me senté y me puse a escribir bien y canté a una pista y me gustó mucho me gustó mucho la canción no la he sacado de hecho va a salir en este álbum que es el proyecto que tenemos pero no nunca la grabé la primera canción entonces dije me gustó y todo y empecé a escribir y fue como que a raíz de que grabé la primera me gustó me gustó mucho pues yo muchos hermanos oye está bien o sea está padre y todo y me gustó y fue como que grabé grabé la segunda y así tenía la intención la verdad de seguir grabando más más en su momento y subidas en tu canal obviamente para aquellas personas que quieran encontrarla y descubrirla una es quién es Dios y la otra es este es mi rap puede ser la verdad que tiene una letra buenísima para aquellas personas que les gusta el rap una letra bastante fluida y bien teológica a veces dentro de no teológico en el sentido de súper así con la doctrina no sino que la verdad es que son acciones muy buenas muy bien armadas interesante todo el servicio que el señor hace a través del rap en este caso a través de la voz de Manuel pero cómo es que empezaste a grabarlas porque están grabadas están subidas con video y todo estoy checando mi batería bueno es que mira yo tengo un amigo donde estudiaba en la universidad estudiábamos juntos y él me comentó desde que entramos en primer semestre porque él grababa en específico pero pues cobra tiene su estudio y todo y fue como que hay que grabar todo y fue como que un punto grande donde yo le dije y que le agradezco mucho a ese hermano me le dije voy a ir a grabar y todo y pues canciones de ese no le estaba acostumbrado a que fueran raperos que cantaban música secular todos iban a grabar con él todos iban a grabar con él y yo pues voy a ir a grabar rap cristiano y fue como que le dije a él ¿sabes qué? ya tengo la rola y tengo la pista voy a grabar cuánto cobras todo le pregunté y fue como te digo tomar una decisión ya tenía rato escribiendo varias cosas y fue como que dije de hecho fue la canción de quien es Dios fue como que dije esto es la indicada con esto voy a iniciar y a pesar de que no había sido la primera que escribí y fue como que fui y la verdad mis respetos para él porque toda la paciencia porque no sabía nada de grabar no sabía nada la verdad o sea todo o sea todo fue como que me tuve y salió salió la verdad y fue como que salió eso y yo quería empezar a grabar mucho vamos vamos y fui grabé la de este es mi rap y ya luego tenía otras canciones y me comentó el sí pero no yo ando en esto es que ando en las prácticas no es que ahorita tengo que cerrar el estudio porque la escuela sí no y no empezaron a dar los tiempos y ya fue como que lo fui dejando de lado yo este pues un poquito lo que es el proyecto pero ya era como que ya estaba más catalogado de que ah de que rapeas pues de que en cualquier vas a rapear y pues ya me ya estaba mucho más suelto pues para tanto como amigos todo en hacer esto pues y ahora precisamente cuando inicia la cuarentena fíjate yo creo que son los regalos de Dios y es que te comentaba por mensaje que siento que Dios tiene preparado pues todo en su momento pues porque curioso por si ha grabado este álbum que tengo planeado sacar este hace un año cuando quería mi canal a lo mejor no tenía el crecimiento que ahorita tenía pues y es como que yo no lo hice a propósito de que cuando más crezca para pero ahora que tengo un poco más de audiencia este se dan las posibilidades de volver a sacar entonces inicia la cuarentena y yo estoy hablando con otro amigo de la escuela que grababa empezaba a enviar canciones y todo porque él hace pistas y todo compré un micrófono y me dijo vente a grabar aquí a la casa y todo de hecho grabé una canción con él se llama Experiencias 1.0 y que pronto pues saldrá grabé esa canción y él me dijo vente a grabar aquí conmigo y saqué la libreta de todo lo que tenía y pero ahora sí vamos a grabar pero en un papel en serio y que ahora le empecé a buscar los beat empecé a adaptar la letra y cambiarle para que fuera agarrando y todo y dije lo quiero y empecé a ver los beat y otra vez lo mismo no se dieron los tiempos él estaba trabajando y no podíamos porque cuando él fue en las tardes yo transmitía en la iglesia pero ahí hay una consola en la iglesia que estamos conectando para las transmisiones como interfaz de audio entonces yo ya sabía todo eso ya sabía cómo conectar un aspecto diferente pero nunca había producido música y yo utilizaba un programa para producir música y fue como que dije yo pues yo lo voy a hacer dije y yo empecé a conectar y no se tenía ni idea del programa y empecé moviéndole y para la gloria de Dios salieron o sea salieron entonces el proyecto es un álbum es un álbum de ocho canciones y de esas ocho incluiría las dos que ya están esa que grabé con mi amigo y las otras cinco las grabé yo solo o sea yo solo le piqué a la comput me jalaba el micrófono y los audífonos y creo que pues la verdad en toda la experiencia en todas las canciones pues me llenan porque es algo como que en lo particular en este momento más que esté esperando una retribución de que vaya a ser un boom o algo grande o que digan esto o caracterizarme como un rapero católico que muy reconocido algo sino que es algo que me gusta pues lo siento entonces yo como que al expresarlo soy feliz porque incluso todas cada una no siento que sean las canciones más comerciales no como para decir oye es contagioso no y todo pero siento que tienen mi esencia y mi estilo algo como lo que tú platicas porque lo que había escuchado otros raperos tanto pues católicos o no católicos o que simplemente pues hagan rap para Dios se enfocan mucho en hablarle a la gente la gente que está afuera pueden criticar a otros cantantes que cantan música es algo básicamente y se descuida la fe porque es una realidad es algo que yo miraba que que los que en realidad hacen música moderna por lo tanto regularmente eso hacía sino que es más enfocarse en hablar mal o sea y es que incluso ahí yo miraba como que yo decía no o sea yo quiero hablarle a los que están adentro o sea a los hermanos que tenemos y quiero y no quiero hablarles de la música de qué música deben de escuchar o qué no está bien o qué palabras decir no quiero hablarles de lo que tenemos que hacer como servidores de cómo vivir nuestra fe y de todas las experiencias que he vivido y fue así como que poco a poco fui teniendo esa esencia y cada una de las canciones es como que platico y transmito algo que algo más enfocado para ayudarte a encaminar tu fe lo llamo yo no para disfrutar la música o que te emociones sino que con un mensaje que te ayude en el caminar en la fe así así lo ¿tenimos a cantarnos algo? ¿dónde? sí es que fíjate Jesus si quería pero ya es simplemente no, no, no pero espérate mira te voy a proponer algo es que yo estoy grabando en iglesia porque conecto la consola ahorita está en mi casa pero igual aquí también de todos modos tenía un micro no con un celular y es que te comentaba que se me descompuso la pastilla que tengo y pero vamos a pronto próximamente tuvimos una fecha y exclusivamente ahí cantamos algo contigo un rap muy bien gracias la verdad que no, sí tranquilo no pasa nada no te preocupes me refería a ver dentro de la música católica por ejemplo existe mucho eso que vos decías de 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 que los raperos católicos se dedican o bueno los cristianos se dedican a tirarle más a la gente afuera que a cantarle a la gente adentro y eso creo que es una esencia que tienen las canciones para aquellos que no han escuchado las canciones obviamente aquí abajo vamos a dejar el link en la descripción de las canciones y no solo de las canciones sino del canal de Genesis y y de verdad que que es bonito yo aparte de de las canciones que tenés vos conocí a otro cantante de rap católico que es un seminarista que ahora no sé si ya serás sacerdote lo debes conocer o no comunión comunión exactamente creo que era el único católico rapero católico como tal que yo conocía pero ahora ya conozco a Genesis pero el disco como se va a llamar Genesis creo Manuel La Vuelta de Manuel el álbum el álbum se titula Un Nuevo Comienzo Un Nuevo Comienzo y y nace un poco el nombre a través de yo no sé muy en algún momento pero la primera canción que que hice que realicé te hablaba un poco de eso de cómo debes de cambiar de un día para otro tu vida y cómo debes de buscar tú dar mismo un cambio un giro y no buscar un cambio en los demás y se llama por eso Un Nuevo Comienzo porque es un nuevo comienzo para mí un nuevo comienzo para mí porque la fecha es el 20 de julio ya están grabadas las canciones estamos grabando un concierto virtual especial que muchos van a tener la oportunidad de disfrutarle y a lo mismo pues ahorita hablaremos un poco en Spotify pues también estarán disponibles las canciones y todo y era como que siento que a partir del 20 de julio cuando Nazca de hecho desde ahorita quedando como que pues haciendo un poco digamoslo así dando a conocer que las hermanos se integren o como que voy a realizar esto es como que para mí no comienzo porque en cuanto salga desde ahorita mi persona va a ser diferente pues estoy tratando incluso desde que me animé desde que desde que volví a grabar otra canción que aún no las he subido ninguna de esas fue como que ya me estaba preparando me estaba preparando espiritualmente y en mi testimonio es a las demás personas y por eso es un nuevo comienzo porque va a ser un nuevo yo espiritualmente y un nuevo también en mi testimonio es a las demás personas por eso es un nuevo comienzo como que el antiguo yo está quedando atrás porque realmente estoy sacando algo que quería hacer hace mucho tiempo y que como que lo tenía repitido Amén Querido Manuel en esta parte de la entrevista en la última parte por así decirlo tenemos un sector que se llama el ping pong de preguntas esto es más bien de que yo te voy preguntando algo o vas respondiendo así con una sola palabra o más o menos lo que se te venga a la cabeza ¿Ok? Bueno comenzamos con el ping pong de preguntas la primera pregunta es ¿Qué es para tu vida o qué representa en tu vida tu familia? No no es todo la verdad es todo para mí yo digo soy una persona que en lo particular siendo sincero en muchos momentos he reclamado bastantes cosas a lo mejor a Dios en debilidad y en oración porque tú te pones a hablar cuando eres una persona espiritual y que a veces cuando las cosas no salen como uno quiere pues como que tiene ese confrontamiento digamoslo así que platico y por qué y todo pero lo que nunca ha sido mi familia nunca le he dicho Dios nace la familia porque es como que para mí la mayor bendición soy la persona que estoy en Cristo que entregado desde siempre y que yo siento que mi encuentro con Dios ha sido lo que rige la persona que soy y pues mi familia siempre me apoyó en eso y por eso tiene como que un estigma muy alto mi familia porque tuvo mucho que ver en educación por eso de hecho mi abuelo yo jugué a fútbol cuando estaba morro y en las vacaciones yo era de los que iba a misa todos los días la aceleración de la palabra y comencé a jugar fútbol así de ejemplo de ir a la aceleración y un día me jaló y me dijo el que muy chavar que a poco siente que ya no piensas ir a la iglesia y por eso mi familia siempre bien unida la verdad tienes apagado el micrófono y dices siempre me pasa mi olvido lo que pasa es que yo me muteo porque aquí afuera de mi casa es una avenida entonces por aquí pasan un montón de autos y se escucha todo siempre me pasa siempre te decía que representa en tu vida tu comunidad tu comunidad católica de renovación bueno pues siempre un lugar especial porque pues una coordinadora me acuerdo que lo que la admiraba mucho y que me llenó a mí que me hizo como servidor es el amor que uno le tiene que tener a su comunidad uno tiene que siempre amar a su comunidad porque a pesar de lo que todo pase de los problemas ahí y todo pues tu comunidad es la que te vio crecer la que te vio formarte y sobre todo hay muchísimos hermanos que Dios en lo particular a mí me ha tocado conocer y que son alguien importante en mi vida por mi comunidad entonces yo siento que de no haber sido por ese caminar que me dieron en la comunidad quizás mi caminar con Dios hubiera sido distinto pues porque muchas veces que uno cae y la comunidad está ahí como que ese soporte para levantarte y en lo particular a mí siento que soy una persona que en la comunidad sí he sido como que muy muy amado por los demás hermanos que pertenecen pues como que siempre hubo ese respeto cuando recién inicié como que es servidor que quiere hacer muchas cosas o mira qué o esto o quedó un servidor o quedó un elemento desde ahora como que el respeto de que es el que tiene más tiempo actualmente soy el soy el que sigue la comunidad que tiene más tiempo actualmente entonces es como que sí sí me siento dichoso por ese amor que hay ahí entre nosotros un santo católico que sea tu predilección a mí entonces lo tengo más presente San José de Cupertino uff nivel de santo nivel de santo su película es buenísima sí y es que en lo particular a mí él me identifica porque creo que a veces en específico ya sea tanto en la iglesia como en la vida en el mundo que estamos a veces uno no le toma esa importancia a personas que tienen esa inocencia y yo lo digo de corazón quisiera tener un cachito de inocencia en mí de una inocencia sincera como la tenía este santo es un inocento sincera porque puedes ver a Dios claramente fijamente porque no hay realmente una maldad pudiéramos decir porque son personas tan entregadas tan sencillas que lo que tú le vayas a decir ellos lo van a tomar feliz y si tú a lo mejor estás tirando una burla o una carrilla se van a reír contigo y no se van a burlar entonces lo que me gustaba mucho de ese santo era eso que era una persona inocente inocente que me podían estar dañando y haciendo muchas cosas alrededor y él ni los juzgaba ni los maldecía ni se aguitaba él era únicamente pues amor una canción católica que te guste mucho de las que vos has escrito ahí sí me la pusiste es que mira por ejemplo tengo en este álbum que ha salido Experiencias 1.0 y Experiencias 1.2.0 entonces 1.0 me gusta mucho porque es más sentimental con más temas va a estar más un poco dedicado a mi comunidad de lo que he vivido y todo pero en definitiva una que que ahorita va a salir que ya grabé se llama esta es la esta es la danza se llama esa para mí es la que más me gusta en cuanto a ritmo en cuanto a todo entonces está la vamos a esperar entonces la vamos a esperar una canción católica que te guste que no sea obviamente de las tuyas sino de algún cantante ok a ver bueno como unión fíjate que la de creo en Dios es una bomba pero tiene una con un hermano de Estación C con el vocalista de Estación C con Willy con Willy sí 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 tiene una perdón se me fue el nombre no sé si lo tengas ahorita a ver no la recuerdo pero sí sí lo ubico la canción lo ubico no se me acuerdo el nombre sí sí pero igual es relacionado algo así de bueno si hablamos así de esa me gusta mucho pero hay otra que me gusta muchísimo que es de John Carlos con este con un DJ también católico que se me fue el nombre que es Echel Gabriel Echel algo así nosotros tocó escucharlo pero música música del cielo se llama no no la he escuchado música de Dios te la recomiendo música de Dios traigo música de Dios en versión como que la red ajá sí 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 ahora sí la he escuchado bueno un cantante católico que te guste mucho bueno de entrada un grupo que me dejó su testimonio que no sé si por allá sea conocido que me imagino que sí pero ese alto mando alto mando ese señor el ministerio ahora ese ministerio la verdad me gusta me gusta muchísimo lo que hace en la hospitalía la verdad que he visto muchos de esos conciertos y los que no lo conocen su testimonio súper impactante sí porque ellos ellos eran cantantes seculares sí eran cantantes seculares muy famosos y pues se convirtieron eran súper famosos eso yo no sé que eran cantantes seculares que eran que tenían su fama por así decirlo pero no sé qué tan famosos eran porque creo que eran de México mande te perdí ya volviste ya te decía que ellos creo que eran muy conocidos en el país de donde eran y se convirtieron entonces a partir de ahí hicieron música católica y la verdad que son muy buenos alto mando es el señor porque se llamaban alto mando no ves solo se llamaban alto mando y de ahí cuando se convierten se llaman alto mando es el señor buenísimo recomendadísimo sí de hecho pues en el canal ahí los nuevos de ellos yo creo que si es lo que si es lo que catalogo como uno de mis de mis ministerios este favoritos favoritos está en cuanto a que tienen música de oración y pues también un poco de pues para alabar el señor en cuanto a ministerios se refieren o hablando ¿qué representa en tu vida la Virgen María? bueno pues fíjate que yo soy una persona pues creyente no católica no y devoto yo creo que en lo particular la mujer pues en mi aspecto yo fui por una tía y una mamá pues siempre ha tenido como que ese ese don y ese respeto especial y fíjate que creo que es el tema de María siempre fue una persona que mi paro es consagrado en la Virgen y creo que creo que mi grupo es considerado uno de los es problemático en cuanto a los coordinadores siempre ha sido muy numeroso pero la mayoría de los coordinadores han sido como que tristes o mal ligados entonces es como que cuando yo siempre siempre me agarré mucho de lo que es el Rosario de lo que es el Rosario todas las juntas que teníamos que me lo enseñó un exordinador le estábamos el Rosario y estábamos el Rosario y le hacemos la actividad de San María entonces yo siento que para mí en lo particular en mi vida sí tiene un respeto muy grande de María y es como que sí nunca falta en una en una oración una oración pero de igual modo pues quizás no en mi disco en lo particular no tenía contemplado de hecho estoy contemplando el que pudiera inspirar una canción a María igual no soy la persona a lo mejor más devota en la cuestión de la Virgen porque por ejemplo en mi casa en mi familia si rezan mucho pero ahora lo que fue en la cuarentena todos los días hay un cerro de la Virgen no sé si por allá se utiliza pero aquí se utiliza mucho el cerro de la Virgen de Guadalupe que es de aquí de México entonces todos los días estaba subiendo para allá y pues ya oraba ahí con María entonces recientemente sí he tenido una comunicación más cercana con María manera de ejercicio todos los días voy para ahí al cerro y ahí mandarle saludos porque yo soy consagrado a la Virgen de Guadalupe soy consagrado a la Virgen en la vocación de la Virgen de Guadalupe porque aquí está mi Virgencita entonces aquí está y tengo una Virgencita igual que me trajeron de México así bonita y de verdad que yo muy agradecido con la Virgen de Guadalupe encantadísimo algún día poder ir a conocer allá llevando la palabra del Señor y conocer a la Virgen de Guadalupe algún día Dios quiera la última pregunta es ¿qué representa en tu vida Jesucristo? Jesucristo para mí en lo particular fíjate a veces ya es que en la canción te digo a veces cuando a uno le preguntan ¿quién es Dios? ahora no sé qué responder pero yo siempre lo he tenido claro lo particular para mí significa amor o sea amor porque yo siento que el amor que me brindó me ha hecho superar muchísimos obstáculos tanto familiares como hacia mi persona y lo que muchas personas pensaban de mí yo en lo particular de acá es algo complicado a lo mejor mis situaciones pero digamos que tanto en la familia como en el barrio en la colonia donde yo vivo no se esperaba mucho no se esperaba mucho de mí entonces yo todavía no es como que digo que he logrado muchas cosas o no pero siento que mi encuentro lo que Dios me ha tocado a mí me ha hecho lo que soy o sea soy considerado cuando coordine como un buen líder o algo y siento que eso me lo regaló Dios el ser responsable el ser logrante mejor considerarte una persona que iba incluso porque pues en mi familia muy poco terminaba la carrera y todo el que se considera una persona que digamos así inteligente o por ese modo como te catalogan y yo lo digo todo eso lo soy gracias a Cristo porque me encontré me encontré con Cristo y él me llevó de la mano y me enseñó a que uno tenía que tener buenas calificaciones para un testimonio en Cristo a que uno tenía que hacer ciertas cosas para un testimonio en Cristo entonces creo que toda la persona que soy literalmente se la debo a Cristo se la debo a Cristo o al menos las cosas buenas que tengo se las debo se las debo a Cristo querido Manuel muchísimas gracias de verdad me siento agradecido de que podamos tener esta conversación de que te haya conocido aquí en persona bueno no por una pantalla no tanto en persona y me siento feliz me siento feliz de verdad que el Señor te permita seguir llevando ese evangelio a muchos lugares a través de la música a través del canal a través de la predicación de todo lo que hagas en tu vida de servicio realmente me siento feliz porque conozco a otro hermano de renovación allá al otro lado literalmente del mundo y mi corazón se alegra mucho porque siento que que Dios te ha llamado a muchas cosas grandes y extraordinarias voy a orar mucho por tu vida voy a orar mucho por tu servicio voy a orar mucho por tu disco que vas a sacar pronto que espero no los pases para que podamos escucharlo lo hagamos también mirar aquí en el canal y realmente bendecir tu vida a través de todo lo que hagas hermano gracias por aceptar la entrevista gracias por compartir tu testimonio por estar aquí con nosotros no sé si querrás decir algo antes de que nos despidamos no la verdad que gracias a ti porque yo me siento feliz de platicar contigo como tú dices a lo mejor de una manera virtual pero feliz y bendecido porque por conocer principalmente pues la gran persona que eres y yo la verdad para mí yo me siento bendecido porque como te podría decir si es como que bueno yo consideraba incluso que tenía más tiempo que yo en YouTube siempre fue es como que se te sigue a ti o al menos ahí en la comunidad donde te conocí la comunidad como que un pionero como que ay fue un pionero y es como que la verdad sí me siento feliz de estar visitando tu canal y de compartir contigo de tener esa dicha de estar aquí en Cristo contigo yo sí quisiera decirles que se suscriban a tu canal porque la verdad esta sección es lo mejor yo te felicito por tener esta iniciativa es una bendición y pues por último cerrándolo como comentabas ahorita pues este disco saldrá el 20 de julio las personas pueden ir apoyándonos las que hagan en este video y pues apoyándonos con una suscripción en Genesis Creed que estará en un concierto online igual sería Facebook Live y por YouTube el 20 de julio a las 7pm hora México pero las canciones como tú dices si te quieres descargarlo escuchar la pura canción no verlo en esta en este la subiremos en Genesis Studio ese estaría enfocado únicamente para nuestra música ese canal entonces ojalá que lo puedan ver y el 21 de julio ya la podrán encontrar esta música en Spotify también pongan en Genesis Creed y ahí va a estar el alumno Amén aquí abajo en el canal van a encontrar en la descripción todo lo que es conseguir al canal de Genesis Studio también a las canciones específicamente a las canciones de Manuel del rap que tenemos con él y todo lo que está concernido a su servicio también aquí abajo lo van a encontrar para que ustedes puedan ir, suscribirse y todas las personas que son de Genesis Studio también que estén viendo este canal suscríbanse a mi canal denle un comentario un me gusta y quédense también con nosotros que tenemos diferente contenido y bueno pues el Señor nos ha llamado a hacer muchas cosas el Señor nos ha llamado a seguir evangelizando como te decía Manuel muchísimas gracias que el Señor te bendiga gracias a todos los que nos están viendo nos vemos pronto bendiciones paz y bien gracias 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 gracias